y hola que tal amigos youtuberos aquí son mi nectos de continuando con el gameplay de god of war nos habíamos quedado en que habíamos pasado de esta cosa de acá que giraba y le di de casualidad de nuevo así que ya le di la vuelta de nuevo por segunda vez y nada no pasó nada simplemente tenía que esperar a que termine de dar vueltita y vueltita la cosa y esa que estamos aquí así que vamos a ver que hay una cadena de cronos hay esto chistoso hoy estos son difíciles ahora sí para eso la magia que salen que salen a todos los tiras para no perder tiempo como debe ser no me acuerdo si acá había cofres escondidos o algo así de este lado hay si no me equivoco de este lado hay pero hasta que un momentito que a su madre me olvidé de quitarme esta casaca que la tengo hace rato ya que me está haciendo calor wey no mames no mames está haciendo calor ya acá en la ciudad de lima y pues nada otra musa ya está tengo las dos musas musa musa araña no es witchy araña pero mira esa vista dios mío si fuera con la calidad del 3 imagínate no mames uy pero que fue con la arena mira se nota todos los cuadros ahí parchados que fue bueno no importa sigamos hola torito oh oh oye me toro hijo de tu pinche electrocuta ya está ya ya está ya mucha huevada tú que quieres tú que quieres torito sabanero sabanero ajá oiga que gracias gracias por romperlo todo jajaja me agarró la magia lo rompió todo de un masazo me agarró de romperlo yo a ver por acá hay algo no creo esta fuente nunca supe para qué era no sé si se puede romper o algo tiene cara como que de romperse pero no no vibra la cámara cuando golpeas algo vibra la cámara pero no nunca supe para qué estaba esa fuente y si ustedes saben para qué estaba pues díganmelo porque no tengo idea para qué estaba tal vez con eso con eso con la espagota pues no no tengo idea sinceramente es el único lugar de God of War que no tengo idea para qué sirve o sea esa fuente o está de adorno o no hay nada sinceramente mira los míralos a todos estos muertitos locos encerrados ahí los baneados los baneados no sé qué será por la fuente no tengo idea de qué será la fuente quiero romper primero todas esas estatua voy a ver si me falta alguna no debería poder matarlos a todos estos chistosos con la magia ninguno se muere bueno a ver vamos a jalar falta tirador o la manguera ah ok está en el otro lado seguramente pero vámonos hasta allá acá también se puede romper esto eso es acá está el tirador o la manivela listo y acá hay una nota lo que piden los dioses no lo puedo hacer ni por la caja de Pandora ahora son monstruos pero antes eran hombres de que soy débil pero no puedo ser no sé que soy débil pero no puedo ser parte de esto he fallado Atenas otro enviado por Atenas ¿no? y acá que dice bueno esto es para poner bueno un cuerpo ¿qué dice acá? es una puerta con un relieve del señor Poseidón en su base se lee ofrece mi un sacrificio para poder pasar obviamente una una persona ¿no? y esto pues enciende el fuego y tal la cosa así que bueno vamos a regresar ahí esto voy a reservar para vida por si acaso porque magia ya saben que tengo magia infinita pero vida siempre es lo que falta acá y sobre todo por los enemigos fregados que me van a estar pegando ahí lo que no sé como digo es para qué me servirá el espera ¿qué no me aparecía un humano? ¿what? yo me acuerdo que era una persona no un monstruo ¿o me equivoco? ¿me equivoco? ¿no era un humano? ¿no era un humano el que aparecía acá arriba? ah bueno a ver si estoy equivocado pero bueno no sé si llevarlo acá a este chistoso hasta aquí tal vez tiene que ver algo es lo único que se me ocurre ¿no? porque es la única interacción que puedes hacer con un personaje voy a probar vamos a ver qué pasa lo voy a llevar ahí está mal lo voy a llevar hasta allá ah ¿qué? ah no puede pasar no tiene nada que ver ahí vaya ya no puedo usar esta manivela ahí están los chistosos esos dice que está dando círculos ¿qué pasó? lento pero seguro lento pero seguro mejor me voy por acá no voy a hacer que me pega aquí también te caes no te vayas para allá míralo míralo al chistoso evadiendo ahí en peligro oye sí 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 tú 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 el despado también caramba deja de gritar pinche monstruo yo me acuerdo que era un humano no era un monstruo yo me acuerdo que era un humano que estaba encerrado y que me decía no no me lleves no me sacrifiques por favor y no sé qué y toda la cosa no sé si ustedes se acuerdan pero yo me acuerdo que era así ay ¿qué pasó? yo sí me acuerdo que era un humano no era un monstruo espérate que yo estoy llegando espérate ¿qué eres tú? vamos a pelear vamos a pelear vamos a pelear como debe ser ven acá aú mira que aú aparece otro chistoso esto está madre pensé que ya era el último ya ahí otro más ahí otro se murió sin querer queriendo ya está listo suficiente yo me acuerdo decía no por favor no y empezó a gritar y toda la cosa que raro bueno muérete compadre pobrecito listo pasemos esto se fue a romper no bueno sigamos adelante ya que hemos hecho el sacrificio y pensé que era un humano pero no era un humano era un pinche monstruito pues ya y llegamos al pequeño templo de Poseidón que tiene aquí dentro y vamos a usar una de las herramientas más importantes del juego que sigue de aquí en adelante eso es has adquirido el tridente de Poseidón con este objeto puedes explorar las profundidades de los dominios del gran Poseidón el tridente de Poseidón permite a su portador respirar bajo el agua indefinidamente así como mi magia así que bueno no se puede romper esto se tiene que abrir después vamos a guardar sí, sí vamos a guardar ya saben ya como es eso es a ver que más bueno a ver que dice aquí es una estatua de gran Poseidón señor de los mares ok el barbas locas es este lo que no me acuerdo es si había cofrecitos y cositas bueno acá me dice para nadar pulso cuadrado para bucear encender lo que no me acuerdo es eso si había algo tal vez en esta escalera había a ver ajá si aquí había pluma no hay nada por aquí así que vamos es el otro cofre de vida así que no tiene nada que ver vamos impulsando lo más rápido posible sí ya lo hice justo apreté R1 para romper los muros que dicen ahí uy ¿qué fue? no se había roto ahí vamos Kratos eso es hola perritos muera abiertos mueran calcinados por el rayo de Poseidón ya que Poseidón me dio magia infinita y me dio respiración bajo el agua infinita ahí me equivoqué botón a ver listo vamos a abrir la puerta eso es ah esto se jalaba pensé que tenían que avanzar ah ya casi habría puestas cositas listo eso es todo ahora tenemos que regresar no me acuerdo si él no se rompía por aquí no creo creo que no si no ni nada bueno vámonos ay pero que haces Kratos no Kratos maldita sea pinche Kratos peje lagarto nada bien maldita sea ese movimiento de cuello de Kratos al momento de como que de bucear ay eso no hay un perrote au mua mua en la caperro ah listo ay otro perrote pero por qué lo jala ¿por qué no jala la corriente que raro no me acuerdo que pasara eso a ver hacer terror listo vamos a aumentarle a las espadas mire que tenía 4000 lordes vamos a aumentarle todo lo que tengo va a faltar unos 3000 yo creo a ver si es verdad claro 2000 2881 bueno vamos a pasar vamos a omitir un poco acá el guardado porque como que no hemos hecho mucho dale sube ahora lo que no me acuerdo es yo me acuerdo de las musas de las llaves de las musas se conseguían dándole un beso creo a una de las hijas de poseidón que estaban supuestamente ahí nadando ¿no? si no encontrabas el cofre creo que te lo daban así pero bueno vamos a ver capaz me dan otra cosa a ver a ver ok estamos aquí no puedo usar magia ni nada vamos nadando rápido que chévere primeramente tener el poder de ahí está esta chistosa de acá que chévere poder nadar indefinidamente una nereida hija de poseidón muchos se han ahogado en busca de su abrazo de su abrazo este pichy allá ven acá Kratos aparte de abrazarlo la besa todavía este pichy Kratos aprovecha el momento a huevo y no sé qué pedo pero bueno a ver acá el fondo ¿qué es? ¿puedo ir aquí? no no hay nada aquí así que bueno no tenemos nada típico ¿no? ¿dónde estás? nemo 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 esto se rompe ven acá ahora esto me va a dar pluma seguramente ajá en vez de darme la llave me da justamente una pluma no me acuerdo si había algo por acá por aquí seguramente hay algo oh ya no 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 esto es esto es por aquí por donde tengo que avanzar no 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 tengo que regresar aún creo que había algo más algo más a ver por aquí ajá hola cuates ¿quieren más? ya les doy más para todos ah mira aparecieron más todavía mira esto ah esto de acá se rompía esto te demoraba un montón me acuerdo vamos a ya estas cosas estos pilares se pueden romper ven como vibra la cámara se puede romper pero demora un montón no sé por qué no sé no me acuerdo por qué tenías que romperlo se tienen que romper ambos así que le voy a poner cámara rápida para que no se demore tanto y ya nos vemos más adelante si es demasiado largo lo acorto con un giro de cámara como se hace nos vemos más adelante bueno después de haber estado no sé creo que 10 minutos golpeando estos malditos pilares que no sé para qué sirven no me acuerdo si se podían romper o no me voy a bueno voy a seguir avanzando ya que he perdido mucho tiempo realmente no me digas que también esto se fue también se fue golpear pero no le puedo hacer nada con la magia es lo único que me he dado cuenta o sea se nota que puedo golpearlo pero no bueno eso sí no pasa nada pero bueno no puedo hacer nada más pensé que si se rompían o algo pero bueno vamos entonces a continuar a terminar con esto que era por la parte de aquí se acuerdan y tengo que avanzar muy rápido muy 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 rápido ya que si no lo hago me voy a morir a ver si me sale vamos llega llega ya llegué es ahora lo logré ahora creo que aquí había otras trampitas y cosas oh no oh no oh no oh no oh no oh no 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 pues no hay nada oh shit ok por gusto por gusto por gusto por gusto por gusto por gusto muchos tiras por eso oh ¿dónde es eso? esa música épica de God of War pero la tengo que cortar rápido porque creo que algunas tienen copyright y no entrega ok ya abrí esa puerta ahora tengo que hacer de regreso el camino no me acuerdo si había algo más por aquí como cofres escondidos o algo así parece que no 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 hay nada más es como que un escenario gigante y después no hay nada y acá un poco hay nada bueno ya vámonos entonces ya que no hay nada más ahora de regreso ay esto de verdad que también igual se va a activar las trampas una una dos tres ay vamos vamos que esto es más rápido creo que se ha puesto oh shit oh ya está vamos rapidísimo para llegar a un checkpoint quiero llegar a un checkpoint nomás ya está eso es no pekratos no nada es hacia abajo no literalmente ahí está un checkpoint bueno entonces hasta aquí yo lo voy a dejar espero que les haya gustado esta parte de God of War bajo el agua buscando a Nemo y con la sirenita claro entonces ya saben denle like compartan el video comenten si desean más de este juegazo suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el próximo video amigos chao chao yo lo dejo acá ya porque hace una media hora que oh shit oh mira acá puedo ir por ahí pero bueno ya vemos después nos vemos chao